Este es el mapa Este es un dibujo que como no lo encuentro en Youtube por eso no lo puse Pero está muy elaborado su dibujo Y el segundo ganador es... Ay, pero se me cortó el papelito a ver Ya, ya lo encontré El segundo ganador es... Miquel, Lino, Lino Con sus obras de arte que ya también le dibujé nada a ti Porque me gustaron mucho estos dibujos Dibujo de aire, water side Bueno, ya dejó hacer covers El tercer ganador es... Lumikun Porque su dibujo también fue hecho con mucho esfuerzo y pues me gustó como lo hizo Y... es el fin nuevo O.C. El que llevo a ser fuera toda la vida Pues... sin nada más que decir... Bye! ¡Ay! ¿Qué voz de esta canción? ¡Ay! 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 ¡Ay!